Lamentablemente cometió un error y le tiró una funda al helicóptero del presidente, o la seguridad mejor dicho, porque ahí alegaron los abogados del estado que el helicóptero no aterrizó, sino aterrizó otro helicóptero, debido a lo que hizo el joven. Hablan de una funda, nunca presentaron la funda, entonces el tribunal, entendiendo nosotros que haciendo su trabajo, le puso los tres meses de medida de corrupción. Nosotros vamos a presentar los estudios que certifican realmente que el joven tiene una deficiencia, tanto psicológica como física, no que le está arrepentido de lo sucedido. Luis Alberto Candelaria. Fíjate que yo como psicólogo del Centro de Liceo Profesor Juan Bosch, de aquí del CEIBO, lo estoy tratando a él hace cinco años. El joven no presenta ningún historial delictivo en el centro, nunca ha peleado, tiene un historial limpio. Lo único que él sí presenta es un retraso de su desarrollo mental con su conducta, de acuerdo a su edad cronológica. Yo la veo que es como un abuso, porque ese pobre muchacho, como se dice, tiene que haber una oportunidad, más que esté estudiando, ¿entiendes? Porque se supone que si el muchacho tiene deficiencia, aunque tenga 19 años, tiene retraso mental. No piensa como un adulto. Y él pidió disculpas. Él le dijo que le pidió disculpas cuando lo vuelve a hacer. Supone que se me haría una oportunidad. Tomasito Villanueva.